El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos como el Partido Socialista y el Super Catalunia. Hemos hablado de la estabilidad a la legislatura de cuatro años. Sobre el referéndum claro que han hablado y saben cuál es la posición del Partido Socialista y nosotros todo lo que hagamos se hará dentro de la Constitución. Esa ha sido nuestra línea roja y saben que cualquier cosa que se hablara sobre el referéndum nosotros nos hemos limitado a la Constitución.